Anda la perra parida Mi trayectoria es muy larga, mi maestro fue Ramón Orgulloso así lo digo, traigo escuela del Señor No quieran medir mis fuerzas, porque me sobra valor Sumamente peligroso, la ley ya me cataloga No se animen a enfrentarme, porque las armas me sobran Toda mi gente enloquece, brinco yo y brinca mi bola Mi ánimo delincuencia, duro para adelante El gobierno a mi me teme, y también estos contrarios Quiero pelearme con todos, soy del cartel arellano Yo soy gente del tigrillo, quiero que les quede claro Deferencia del cartel, levantar y matar gente No nacimos patacuaches, me gusta que me respeten A diario ando con la muerte, porque es la que me protege Creo que ya he sido muy claro, y esto va para el gobierno Si no trabajan conmigo, mejor renuncien al puesto Porque no respeto grados, puede que amanezcan muertos Es la que me iré para el gobierno de Dios Lo que me pierde, porque es la que me va a llevar Por lo que me viene, y esto va a llevar A diario ando conmigo, mejor renuncien al puesto Para que me voy a llevar A diario ando conmigo, mejor renuncien al puesto